Decían que eran más de 40 y había muchos descompuestos ya en fragmentos, entonces pensamos que son más de 100. Es en un pequeño espacio por la isla de Soto, donde están ahí los marinos muy cerca, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Cuándo les llegó este reporte, doctora? La semana pasada, el miércoles, y para el jueves ya estaban ellos respondiendo. ¿Algún otro lugar donde ustedes conozcan que hay deshuesadero? No, a Ecología solamente nos ha llegado esta denuncia. ¿Esta sirvió la investigación entonces? Sí, el delegado de la Profepa está en eso, él ya me mandó el mensaje de que ellos se van a encargar de la investigación. Pues el llamado es que seamos vigilantes y que no permitamos que esto siga sucediendo. Ya en redes sociales se están armando redes de vigilancia. Gracias por ver el video.